¿Cuántos puestos de trabajo van a quitar las máquinas? Voy a empezar por ticar los que tengo aquí a mi vera. ¿Cómo valoras este mensaje que nos lleva por parte de la gente a la calle, de que la transformación digital va a suponer máquinas quitando puestos de trabajo a las personas? Bueno, yo pienso claramente que no. Como he dicho, la transformación tiene que llegar también a las personas, a los roles, a las funciones. Lo que la transformación digital va a generar son nuevos roles, nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de actuar y lo que va a exigir es que las personas se transformen. Pero eso no significa un número, una disminución del número. Al contrario, históricamente además hemos visto que cada transformación lo que ha hecho ha sido multiplicar por factores muy altos la productividad. Obviamente habrán trabajos concretos que serán sustituidos por un robot, pero absolutamente convencido de que en ese momento se habrán generado tres o cuatro nuevos trabajos para que toda esa actividad creciente que generarán los robots o la inteligencia artificial la puedas volver a reconducir hacia donde la tienes que conducir, para que vuelva a llegar al cliente. Pero, en general, esa interacción que se ha destacado como lo más importante, que es la interacción con el cliente, la vas a tener que seguir basando en personas. En personas que a lo mejor estarán unos en primera línea y otros detrás. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista lo que enriqueceremos serán los puestos de trabajo, serán más valiosos, pero no necesariamente menos. Sí, estoy completamente de acuerdo en que la transformación digital o la transformación que estamos sufriendo no va a conllevar la pérdida de puestos. O sea, no quiere decir que se vaya a reducir el número de empleos. Sí que estoy completamente de acuerdo con Carlos en que lo que va a hacer es transformar ese tipo de puestos. Y si ahora es un cartero el que lleva el paquete y podemos que sea una máquina el que lo lleve hasta un CityPack o hasta los domicilios, como ellos están haciendo en ciertas pruebas, el cartero no va a desaparecer. Lo que va a hacer es adquirir unas nuevas funcionalidades que realmente aporten valor al usuario. O sea, lo que no tiene sentido es que una persona haga una tarea que pueda hacer una máquina, siempre que cumpla perfectamente lo que perseguimos. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que haya afirmaciones que digan que la transformación digital va a suponer o esta nueva transformación de los próximos años se van a destruir millones de empleos y va a haber más par y demás. No, lo que tiene que hacer es, como esto ya hemos visto y creo que estamos todos de acuerdo, esto va de personas y de lo que supone un cambio cultural en las organizaciones a nivel formativo. O sea, vamos a tener que cambiar muchos modelos y lo que va a hacer es transformar a las personas y van a haber nuevas ocupaciones. Pero en ningún caso creo que se destruyan a nivel global, no creo que cesen el número de... ¿Qué pasa la pelota, Elena? Completamente de acuerdo con mis compañeros. O sea, ya hay varios estudios, de hecho, que dicen que la digitalización de los procesos y la transformación digital no solo no va a destruir empleos, sino que los va a crear. Porque recordemos que las personas tenemos habilidades que las máquinas no tienen, tenemos creatividad, eso es insustituible. La parte de creación va a seguir correspondiendo a las personas. Lo que sí que va a pasar es que ciertos procesos y ciertas tareas que a lo mejor son más rutinarias o más sistemáticas, pues se pueden de alguna forma sistematizar. Y nos vamos a poder dedicar a tareas que generan al final más valor, que a nosotros también como personas nos aportan más valor en cuanto a desarrollo de nuevas funciones, nuevas funcionalidades y creación de nuevos elementos de negocio. A eso es a lo que nos tenemos que dedicar las personas, en mi opinión. Y por supuesto que ahí tenemos un vector de crecimiento de empleo importantísimo aquí a unos años. Javier. Bueno, reiterar el acuerdo. Nosotros, en nuestro caso, con experiencia, la fábrica de Sevilla está altamente automatizada hace años y lo que ha redundado es tener más tiempo de calidad para las personas que están ahí. Y además en el sector, en el sector de la cerveza, está pasando una cosa bastante curiosa, pero volvemos a lucrar, volvemos a lo original, a lo hecho a mano, al detalle, al cariño. Y eso nos permite redundar en, por ejemplo, una alianza que hemos hecho con Cibeles, con las Cibeles, para que volvamos a tener tiempo de calidad para hacerse la cerveza que la gente consume. En vez de, pues, tareas más repetitivas que tienen o carecen de sentido para el consumidor final. Dedicamos esos recursos a justo lo que queréis, ¿no? Que sea a darles ese cariño al producto que hacemos. No a automatizar una tarea que se puede, se tiene y se debe automatizar, ¿no? Pues, nosotros estamos trabajando en un modelo de atención híbrido. ¿Qué quiere decir un modelo de atención híbrido? Quiere decir que hay tareas que sabemos que las aplicaciones y que los procesos digitales que hay las simplifican y las hacen más eficientes. Y todos como usuarios, pues nos puede resultar muy cómodo hacer una transferencia de una forma muy rápida a través de la aplicación. Pero luego estamos manejando, yo insisto, en la parte de la gente de confianza, del ahorro. Hay una componente de asesoramiento que a día de hoy no es sustituible por una máquina. Y además lo que hemos observado es que los modelos puramente digitales están cambiando sus modelos de negocio y están incorporando asesores personales para poder cubrir la demanda de los usuarios, de los clientes. En un importe muy pequeñito puedes jugar con una máquina, pero si estás hablando de tus ahorros y pasa algo en el mercado, necesitas tener un punto de contacto que te provea ese asesoramiento. Entonces es un modelo híbrido en el que las tareas más básicas, pues probablemente sí que están en un proceso de automatización, pero no las tareas de valor añadido como el asesoramiento. ¿Por último, Enrique? Absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo creo que lo que va a ocurrir es que todas las tareas repetitivas de bajo valor añadido van a pasar a ser externalizadas o realizadas por robots que van a ser mucho más eficientes o por máquinas van a ser más eficientes y probablemente más rentables, pero eso va a generar un espacio para que los humanos, las personas, tomen un rol mucho más determinante en toda la cadena de valor en todos los ámbitos de relación con el cliente. Entonces eso va a hacer que, por un lado, habrá que generar ideas que tengan valor, dos, habrá que enseñar a las máquinas, éramos nosotros los que tendremos que, de alguna manera, enseñar a las máquinas para que lo hagan más eficientemente y tres, tendremos que dedicarnos a esa interacción de valor y de servicio y de experiencia con el cliente para asegurar que está al nivel que todos queremos. Yo creo que va a haber una transformación del trabajo, no una reducción del trabajo. Bueno, yo ya he saciado mis ganas de preguntar, así que por qué el personal voy a intervenir. Por ahí al fondo, si os podéis decir a qué personas queréis dirigir o si es una pregunta genérica, os lo agradezco. Bueno, yo soy Leticia Capriles, soy arquitecto y me quería ligar un poco a lo que ha dicho Enrique sobre los puntos de venta y la experiencia, la necesidad de aportar esa nueva experiencia en los puntos de venta. Quería saber un poco cómo estáis cada uno en vuestro ámbito lidiando con esta nueva experiencia y este nuevo aporte de valor en el entorno físico y no solo en el entorno físico de punto de venta, sino también en vuestros propios espacios de trabajo, en vuestras oficinas y cómo le estáis mejorando el día a día a vuestros empleados. A ver, en Correos, como he dicho, estamos transformando nuestras oficinas, pero buscando la facilidad y la accesibilidad y que sean oficinas que tengan inteligencia. Cuando decimos que tengan inteligencia, al final, como bien hemos dicho, tenemos que dotar de esa inteligencia y la tecnología simplemente es un fin. Pero con todo esto lo que conseguimos es que nuestro cliente cuando se acerque a una oficina se sienta identificado, lo que no puede ser es que una misma persona vaya todos los días a hacer una tarea repetitiva y no sepa ni cómo se llaman ni cuáles son sus datos y todos los días tenga que rellenar el mismo papel y hacer lo mismo. Entonces, de esa manera, los espacios físicos ocupan una gran relevancia. Es más, los poor players, como pueden ser Amazon, AliExpress, etc., que siempre se ponían del lado de no hace falta los puntos de retail, creo que ya se ha visto y se ve claramente que están abriendo tiendas, están haciendo acciones porque al final el cliente, en nuestro caso de Correos, al final nosotros prestamos servicios, tienes una necesidad y hemos tenido un fallo en que teníamos que, siempre el cliente tendría que aprenderse de memoria cuáles sean nuestros productos y eso es un fallo que ha cometido muchas empresas, a día de hoy eso ya está cambiando, al final cuando un cliente llega dice, oye, quiero esto, en caso de Correos, qué es lo que quieres enviar, a dónde y cuándo, y ya está, déjate si es una carta, un paquete, un burofax, da igual, para el cliente eso es transparente, pues eso es un ejemplo de cómo estamos haciéndolo. Y yo creo, luego, en el punto de vista de las oficinas, pues obviamente también se están transformando, pero por lo menos en el caso de Correos, al final el punto físico de las oficinas es también el punto de trabajo de los trabajadores y en el caso de las oficinas centrales, como pueda ser aquí en Madrid y demás, pues sí que tenemos espacios abiertos y todas estas cosas modernas. Nosotros, simplificando, tenemos dos canales, o trade o trade, o sea, alimentación, donde el Carrefour, Alcampo y los bares. En los primeros, que es un momento de compra para nosotros, la verdad es que estamos ayudando a crear, hemos introducido el Adorno de Manzana, es una categoría nueva, si visitáis un Carrefour podréis ver que el espacio de esa categoría es radicalmente distinto, maderas, nobles, estamos ayudando a día, por ejemplo, a clasificar todas las variedades, cualquiera que ha onde un lineal de cervezas, ahora verá la confusión que existe, o sea, hay decenas de marcas, estamos ayudando, co-creando con ellos, como cuando llegáis a ese momento de compra, podéis hacer de una forma ordenada, si no, es imposible, ahora cualquiera que ha acertado, verá que hay decenas de marcas y es difícil entenderlas si no eres experto. O sea, ese es el canal of trade, ¿no? Estamos co-creando, ayudando a co-crear como gran marca con ellos esos espacios de compra, ¿no? Para que hagan vuestra experiencia de compra muchísimo más agradable, que no sea tan diferente, ¿no? Como os decía con la introducción de una categoría nueva, pues veréis que es un espacio radicalmente distinto. Este site se posiciona en otro sitio, ¿no? Onde está el gaitero, sino una categoría radicalmente distinta, con maderas nobles, hay un espacio ahí de experiencia de consumo mucho más interesante. Y en el otro canal, el que llamamos o en trade, los bares y cafeterías, como os decía antes, lo que queremos es ayudarles. Somos una gran marca, lo decíamos antes, eso nos permite cierto nivel de inversión, para que en ese momento también en el bar haya una experiencia de consumo agradable, que la gente sienta ese… Entonces, creo que tenemos o nos debemos a nuestros partners en ese sentido para ayudarles a crear esos espacios, ¿no? Bien diferenciados, por un lado, un momento de compra en el lineal, por otro lado, un momento de consumo en el bar, ¿no? Pero las marcas, al final, es muy fácil entrar a cualquiera de estos bares y saber quién paga la experiencia, vamos. Mirar el grifo, mirar las botellas, y detrás siempre hay una gran marca que apoya ese recorrido, que el barista hace para que vuestra experiencia de consumo sea agradable. Es un poco lo que hacemos. Buenos días, soy Ignacio Palau. Una pregunta para el representante del Banco de Sabadell. ¿Cómo la transformación digital y los nuevos modelos de negocio van a influir en el corto plazo en el valor de su acción? En la acción del Banco de Sabadell, me refiero. ¿Tiene alguna idea, alguna percepción, algún comentario? Bueno, el valor de la acción depende no solamente de los modelos que estemos implementando de innovación o de transformación digital, depende de muchas variables. Los modelos de transformación y de innovación tienen como principal objetivo ser capaces de generar ROIs más elevados, retornos de la inversión más elevados, ser más eficientes, con lo cual están perfectamente diseñados y alineados para ser capaces de mejorar el rendimiento y la cuenta de resultados de la entidad. Luego están los mercados que recogen el precio con mayor o menor velocidad. Pero todo lo que hacemos, no solamente en transformación digital y en innovación, sino en todas las áreas del banco, y entiendo que en todas las entidades financieras, es procurar que todas las inversiones y todas las acciones redunden en una mejora de los ratios de capital y de retorno de la inversión. Tenemos una pregunta por ahí al fondo. Luego vamos por aquí, tenemos otra pregunta por ahí. Os animo a participar por allí también. Hola, mi pregunta no es para Sabadell, pero es al hilo de lo que Sabadell ha comentado de la directiva de pagos. La realidad es que lo que la directiva de pagos regula es algo que se ha hecho alegalmente desde hace 20 años o más. Al final, tanto la agregación como incluso la iniciación de pagos alegalmente. Mi pregunta más va hacia los sectores como lo que refiere a Naturgy o Correos, quizás Menogéneken, quizás KPMG por la visión que tiene multisectorial. Yo cuando pido algo, pues miro AfterShip, porque AfterShip me toma DHL, UPS, Correos, y yo veo cuando va donde va el paquete, si necesidad agrego la información de la… o cuando vas a Tokio o coges a Hyperdía para ver todos los medios de comunicación que tienen las miles de compañías de metro o de tren, si quieres tomar un transporte, ¿no? En vuestros sectores, ¿estáis adelantándoos a colaborar entre las… intersectorialmente, cuando ya vemos que lo importante es la calidad de la relación y no tanto la posesión de la relación, para compartir información, para que no sea alguien de fuera el que se aproveche de esa apertura para dar al cliente valor y conservar el valor vosotros, pero además, bueno, pues darle el valor al cliente en la relación directa con vuestra marca. No sé si me explicó muy bien. Pues venga, desde el mundo de la energía, desde el mundo de Naturgy, nosotros por supuesto estamos anticipando eso, sí que lo estamos viendo, que es la tendencia natural. O sea, hemos comentado aquí, mundo plataforma, veladamente mundo de la descentralización, por mucho que se descentralice o se desintermedia al final, la comodidad es lo que prima y lo que todos como usuarios queremos es un único sitio donde podamos consultar e interactuar de una forma más centralizada y más ágil y más sencilla. Y nosotros por supuesto que lo estamos mirando, lo estamos mirando desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista del autoconsumo, por ejemplo, que ahora que está muy reciente y se acaba de aprobar el Real Decreto, desde el punto de vista de la comercialización de energía a pequeños usuarios, aunque no sean productores, desde el punto de vista de la generación, generación compartida, también gran generación compartida. O sea, sí que lo estamos viendo como tendencia, como tendencia no diría consolidada, pero sí iniciada, no es algo que vaya a venir dentro de mucho tiempo, sino más bien dentro de poquito tiempo y por supuesto que estamos anticipando, la clave es anticipar, prepararte. Probablemente no evolucione como tú esperas, pero si no has empezado a moverte, cuando evolucione de verdad estás fuera de juego. Entonces, por supuestísimo que estamos anticipando todos esos modelos de negocio y metiéndolos dentro de nuestra propia estrategia empresarial. ¿Algún otro comentario? Yo, si queréis. Desde el punto de vista de KPMG multisectorial, yo creo que uno de los temas que hemos hablado aquí es precisamente la importancia de las plataformas, la importancia de conectar y colaborar con otras comunidades que sean capaces de asegurar que toda la propuesta de valor para dar servicio al cliente está cubierta. Y yo creo que no es tanto el hecho de poseer toda la cadena de valor como ser capaz de integrar en una plataforma con cliente todos los elementos que hagan que el cliente esté satisfecho. Lo podemos ver, por ejemplo, IKEA, para hacer un símil que no está aquí entre nosotros, IKEA compró una empresa que se llama TaskRabbit, que lo que hace es que es una plataforma de profesionales independientes que prestan servicios puntuales a las personas, desde mover muebles, montar muebles. Entonces, siempre hemos hecho la broma de en IKEA no trabajas tú, trabajo yo porque compro el paquete y me hago yo el mueble. Pues en este caso, como ellos sabían que es una de sus debilidades frente a gente que instala, monta, en vez de hacer ellos controlar toda la cadena de valor, ha puesto en comunicación una plataforma de personas que dan ese servicio asociado a los clientes que compran sus productos. Entonces, vemos que todo lo que tiene que ver con la colaboración, con la conexión de los elementos de la cadena de valor para dar servicio al cliente es lo que se está primando. Y eso supone a las compañías pasar de un modelo de yo tengo que controlarlo todo, tengo que colaborar con todos. Y eso, pues lo decíamos antes, más importante poner en comunicación que poseer. Y luego, por otro lado, por ejemplo, estaba pensando en lo que estabas hablando en el caso de Renfe, Uber está transformando su modelo de negocio en esa dirección. Ya no quieren vender o no están pretendiendo vender minutos de transporte en uno de sus medios de transporte firmados Uber, lo que están intentando trasladarse más es a una solución para que a ti, en cada momento, en función de tu necesidad, encuentres la manera más fácil, más eficiente, más rápida, más ecológica y más barata de llegar desde el punto A hasta el punto B, integrando todos los modos de transporte, integrando todos los modos de transporte, el transporte público, el transporte privado mío, de la competencia, y además facilitar en ese journey incluso el pago, para que yo pueda, a través de mi móvil y de mi aplicación, pagar al servicio público de transporte de la ciudad. Si eso se hace de forma eficiente, imaginad el servicio que eso está haciendo a los ciudadanos, a los clientes, pero también a las colectividades y al uso de los recursos. Eso es la intermodalidad. Claro. Al final, desde las empresas de transporte y de infraestructura, vamos a tenernos, y estamos ya colaborando y abriéndonos, para que esos diferentes entes, y hay desde los grandes, desde Google, los que has citado, pero también hay pequeñas startups que están trabajando y están aportando cosas muy buenas en esas aplicaciones de Mobility As A System, porque al final, lo importante es la movilidad y es menos importante qué estás usando en cada trayecto para esa movilidad. Al final, como hemos dicho, el viajero, las personas vamos de origen a destino y por el medio tenemos que hacer muchos transbordos. Si todos esos transbordos somos capaces de ponerlos conjuntos y compartirlos, pues ese es el camino. Y en eso habrán muchos competidores y bueno, una de las trabajos es ver qué modelo de negocio tienes para poner por un lado Open Data, que hay también una obligación de poner una C, pero al mismo tiempo, el ver cómo agregas o juntas o colaboras para de ahí obtener también posibilidades de negocio. Siempre viendo que des un valor añadido y muchas veces en esa colaboración facilitas que una startup o un nuevo producto genere rápidamente valor del que al final tú te vas a aprovechar. Vamos con las dos preguntas que hay por aquí. Luego vamos a la margen derecha y luego al fondo. Os pediría brevedad para que podamos participar todos que no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Sí, buenos días a todos. Me llamo Jorge Antonio Vidal. En un par de malas noches pues me surgieron un par de ideas y las hice realidad. Soy fundador y presidente de las Asociaciones Nacional Española e Internacional de Eno Turismo, Turismo en Destinos Vinícolas, no ir solamente de bodegas. Y en una reunión como esta en la que la reflexión, las reflexiones son su alma mater, a mí me ha sorprendido que después de años pues aún tengamos teniendo en mente cuando hablamos de innovación, de transformación y de nuevos modelos que las personas y los clientes seamos el centro de todo. Abundando en esto o profundizando en esto hay un término que creo que está bastante manido y que deberíamos entre todos buscar solución a esto que es el de las experiencias. ¿Por qué desde las empresas o desde las asociaciones decimos a los clientes lo que tienen que ser para ellos tan solo unas actividades? ¿Por qué no dejamos a ellos que sean los que digan ah, esta actividad se ha convertido en experiencia, algo inolvidable y que quiero compartir? La pregunta, la reflexión la comparto con el representante de KPMC. Bueno, al final efectivamente cada uno vive una actividad o un entorno de relación como una experiencia positiva, negativa, extraordinaria. Yo creo que de lo que se trata quizás desde las marcas, desde los fabricantes, es ser capaces de asegurar que la relación que tienes conmigo sea una experiencia para ti en cada momento, que además es cambiante y es en tiempo real. Yo creo que la experiencia no es un concepto abstracto, pero sí es un concepto muy personalizado y muy temporal. Es decir, que cada uno de nosotros vive y participa de su vida como una experiencia. Además, eso hace que los productos no tengan tanto valor en sí mismos como el hecho de cómo uso esos productos y en el contexto en el que los estoy utilizando, sea productos o servicios. Si veis, el número de veces y de ocasiones en las que cada consumidor hace una foto de un plato en un restaurante o de un momento de su vida y la transmite a través de las redes sociales para compartirla con su entorno, con su entorno social, es tremenda. De hecho, el hecho de ser capaz de que cada una de esas relaciones entre las marcas y el consumidor se conviertan en un momento memorable que comunico, es relevante y eso es una experiencia. Lo que pasa es que esa experiencia es cambiante, es cambiante en el tiempo, es cambiante en el entorno de actividad en el que me muevo, es cambiante en el entorno laboral, personal o profesional que he visto. Entonces, sí que la experiencia está no tanto desde el hecho de cómo yo la he percibido, sino cómo las marcas, cómo los anunciantes, cómo los fabricantes, cómo los sectores son capaces de construir esa experiencia en torno al cliente para que esté la viva de una forma diferencial y única. No sé si me ha explicado, ¿te ha quedado claro? No. Sí, si me permites darte un tip de lo que estamos trabajando en banca que tiene que ver con el... Yo estuve en una reunión en la que iba de diseñar Customer Journeys, sin algo que ver con la experiencia y cómo diseñar la experiencia. Y la verdad es que no fue una reunión especialmente buena, porque al final es muy difícil identificar qué es lo que quiere cada cliente y yo no sé cómo piensa mi hermano y no sé cómo piensa mi madre y no sé cómo piensa mi amigo y cómo piensa mi primo y diseñar experiencias y Customer Journeys para todos y que se ajuste a todos a mí me parece una tarea bastante ardua. Tenemos una ventaja ahora y es que no sé qué lo ha comentado antes, se ha comentado muy de pasada, pero nosotros estamos empezando a trabajar en banca cognitiva. en el momento que tú introduces la interacción por voz esas experiencias se autoconstruyen porque son conversaciones y en esa conversación que se construye con el cliente no es la entidad la que ha diseñado la ruta, diseña zonas de la ruta porque obviamente la ruta necesita a veces preguntarte tres datos para poder continuar con el proceso, pero es el cliente el que accede a la información que quiere acceder en el momento que quiere acceder sin necesidad de navegar por N menús y acordarse dónde encontrar la rentabilidad del fondo de inversión o dónde encontrar la comisión de la hipoteca, sino que directamente se lo vas a preguntar a la solución. Yo creo que el modelo no va tanto de intentar adivinar las experiencias que le van a gustar más a los clientes sino de poner un entorno que facilite que el cliente construya su propia experiencia. Bueno, buenos días, soy Edi Cobas y me dedico a escribir de transporte y logística. La pregunta es para Leadiz, ya sé que los viajeros dominan, pero ¿qué estáis haciendo para ayudar a las empresas que transportan? Por mercancías, por vuestras plataformas, aunque está bajando el transporte de ferrocarril, pero bueno, no se puede obviar y menos ahora en esta época que hay que buscar soluciones a una energía más eficiente y más ecológica. Y luego, otro interés mío, este es más particular, es por el mundo rural. Entonces, esto va a correos. Ya he visto la noticia que surgió y que sé que está todo un poco parado, pero realmente os vais a lanzar productos bancarios han comentado de tipo diferente a los que dais ahora. ¿Seré ese algo más de paquetes y cartas? Muy bien. Oye, pues desde en el mundo de las mercancías ocurre exactamente lo mismo que en el mundo de los viajeros, de las personas. También la transformación digital va a aportar herramientas para que al final el cliente y en este caso el cliente serán empresas que son las que transportan, puedan mover sus mercancías que aquí no van a ser paquetes son mercancías de gran tamaño, moverlas no solo más rápido sino con mayor información sobre todos los pasos de esa cadena logística y además con la incorporación sabéis que ahora ya el transporte de mercancías está liberalizado, el de viajeros lo estará a partir de diciembre del año que viene pero el de mercancías ya lo está y por lo tanto hay diferentes compañías bueno pues hay uno de los retos es poder aportar esa información de a todas las diferentes operadores y lo mismo que hoy ya le podemos ofrecer a cualquier persona donde están todos los trenes pues esa información sobre los trenes de mercancías que obviamente no están al alcance de nosotros porque no es útil si está al alcance de las diferentes compañías se les facilita hay centros que están permanentemente buscando esa logística y ayudando a que el tiempo de transporte sea el programado y que en caso de una incidencia o cualquier problema la respuesta esté en la medida de lo posible prevista y se anticipe por lo tanto ahí tenemos obviamente habrá que incorporar más ahí es muy importante la colaboración la colaboración entre las empresas en intercambiar datos en generar por lo que hemos visto un ecosistema colaborativo con un único objetivo que es que fluya la información para ser capaz de que la operativa logística sea mucho más eficiente de responsabilidad a tu pregunta bueno como todos sabéis Correos en su momento tuvo su banco que era caja postal que todas las oficinas de Correos actuaban como una entidad bancaria hace unos años durante creo recordar 7-10 años hemos mantenido un acuerdo con TechBank en el que también nuestras oficinas tenían todo tipo de productos financieros pero desde hace dos años ese acuerdo se rompió y bueno se viene estudiando posibilidades de acuerdo con otros bancos es algo que no se descarta pero a día de hoy no es algo que ya podamos anunciar o que está en firme está en estudio y respecto al resto de servicios esto no quiere decir que no vayamos a prestar otros servicios que no son solo bancarios servicios de Fintech que nosotros llamamos como ya prestamos con la tarjeta Correos prepago o micropréditos o temas de seguros etcétera entonces al final creemos que la oficina de Correos es mucho tiene muchísimo valor sobre todo en el mundo rural y lo que queremos es ayudar a todos esos ciudadanos que están en el mundo rural y que de alguna manera bueno pues obviamente Correos tiene una la sociedad estatal de España la empresa pública más grande de España pues también tiene su labor social y como no no podemos de alguna manera dejar de atender a todas esas personas entonces si fuera una empresa privada 100% pues a lo mejor la decisión sería otra pero como no mantenemos esa infraestructura y seguimos teniendo todas esas oficinas entonces lo que vamos a hacer es de dotar a todas esas oficinas de lo que realmente necesitan nuestros usuarios nuestros ciudadanos también en relación con esto por ejemplo se han tenido pilotos que van relacionados no tanto al mundo financiero sino también del cuidado de las personas mayores pero también hay muchas personas mayores que viven en pueblos que su familia vive en la gran ciudad y no tienen ese contacto diario y demás pues han hecho experiencias en ese sector y la verdad es que han funcionado muy bien entonces bueno es algo que está a explorar y que en los próximos años esperemos que avance Teníamos dos preguntas por aquí luego otra al fondo os pido brevedad porque estamos fuera de tiempo por lo largo Yo trabajo en Weyden Nutrition una empresa de nutrición deportiva la pregunta para KMG ¿Cuál es el futuro de la tienda física teniendo en cuenta que puedes vender a nivel digital en el gran consumo y en pequeño comercio ¿Cómo es el futuro de la tienda física? Yo creo que hemos que ha ido surgiendo a lo largo de toda la conversación yo creo que la tienda física durante un tiempo se pensó que la tienda física ya desaparece y todos los operadores muy empujados por los pool players pero cuando los pool players empezaron a comprar tiendas físicas e invertir en tiendas físicas todo el mundo se replanteó qué iba a ocurrir Yo creo que la clave está en el cliente Todos nosotros como usuarios como clientes queremos tener una interacción con las marcas que depende de mi necesidad en cada momento y en el journey o en los momentos de contacto con las marcas puedo entrar por las redes sociales pasar a la tienda física comprobar en internet o comprar en internet Yo creo que la tienda física tiene un rol de interacción y de construcción de ese entorno de conocimiento compra o experiencia con las marcas Entonces en ese contexto la tienda física tiene que ser un poco más que un simple recipiente de productos Tiene que ser un lugar donde se produzca una interacción de valor entre la marca y el consumidor final En el caso de Heine que estaba hablando es el bar la tienda física donde realmente la experiencia de la marca de la cerveza se materializa en un entorno de relación con el cliente de relación de él con la marca de él con el barista y del bar en el entorno de relación con los demás y eso lo transmito a través de redes sociales Sin ese punto físico no existiría la interacción no existiría esa experiencia que puedo compartir Creo que ahí es donde tiene que estar la clave del punto de venta y luego también en la humanización de la explicación o de la recomendación del producto hacia el cliente final Yo creo que en ese entorno de conocimiento del producto compre o no compre compre en la tienda o compre online eso va a hacer ese es un punto clave de interacción para construir la comprensión y la diferenciación de la marca Además una experiencia curiosa si quieres en caso más yo creo paradigmático aparte de ING que habrás visto esos bancos que primero no estaban luego es parecer es Amazon Amazon ya tiene tiendas físicas en Estados Unidos nace en otro sitio y de repente ves básicamente Amazon Books y es ese recorrido que están haciendo O se compran Whole Foods de hecho entienden que ellos en la parte del fresco no son capaces de transmitir la credibilidad que tienen en el conjunto de todo su surtido y necesitan a alguien que garantice ante el cliente que el producto que obtiene es fresco del día y que lo voy a recibir en mi domicilio sin estar estropeado entonces hay partes de la relación con el cliente o productos o servicios que solo se establecen o se puede establecer a través de la credibilidad del soporte de la presencia de la tienda física Hola buenos días mi nombre es Diego Muro Garren vengo a la organización del grupo Ercotex un grupo textil con 71 años muy jovencito estamos en un punto de índice un jovencito pero si me interesa y a KPMG tener este elenco importante de grandes empresas nacionales e internacionales pero al final dentro del mundo textil vamos a lanzar ahora mismo una línea de marca sostenible no banderado con ningún tipo de mensaje sino que vamos a entender como el tema digital que todo el mundo ya está concienciado esto no va a ser una plataforma de comunicación sino que es una tienda para generar puestos de trabajo y negocio me interesa mucho saber porque son grandes empresas que ojalá podamos estar de la mano que opináis de la uniformidad corporativa tanto se da tanto valor a la persona al trabajador y yo en muchos casos veo que son vuestros embajadores y no va acorde con lo que es una gran marca no digo en vuestro caso pero en otras grandes marcas me sorprende que parece que ese detalle no se cuida y al final esa persona que tanto se está dando valor y nosotros somos los primeros que valoramos mucho el equipo humano creo que no se cuidamos usted saber vuestra opinión sobre la ropa corporativa imagen corporativa y más en nuestro caso que estamos dando ahora mismo un vuelco importante dentro de la empresa con un tema de dar una consultoría textil para cada tipo de sectores y negocios muchas gracias bueno tengo una respuesta muy rápida para nosotros la uniformidad de las personas que están en la primera línea obviamente ha sido históricamente muy importante en momentos ha sido ha marcado claramente la imagen de la compañía y todos tenéis en la cabeza si pensáis en ferrocarril y tal alguien con una gorra roja un banderín uniformado y esa es nuestra imagen luego el uniforme nos ha marcado obviamente lo hemos evolucionado y precisamente estamos ahora en un proceso en el que como nos vamos a encontrar con la liberalización del ferrocarril en viajeros que se van a incorporar nuevas empresas y el entorno de esa estación va a cambiar porque van a haber otros actores pues va a ser más importante también identificar a qué personas de cada empresa de Adif en esa línea a la respuesta a la pregunta que habías hecho estamos trabajando en co-creación con los clientes lo que va a ser el futuro espacio Adif un sitio donde va a haber un componente muy tecnológico pero que queremos que esté diseñado por las personas y posiblemente en algunos no habrá gente en otros sí pues allí donde este gente tendrá que tener una uniformidad a lo mejor lo que no entendemos la uniformidad sea solo la parte textil tendrá que ser algo más posiblemente pero sí una uniformidad tenemos una última pregunta por ahí al fondo buenos días a todos muchas gracias lo primero quiero agradecer mi nombre es Ernesto Ríos lo primero quiero agradecer a todos los ponentes la franca y sincera opinión de futuro que nos habéis expresado del sector a Enrique Porta esos trends fantásticos un resumen extraordinario pero quiero felicitar sobre todo a Carlos y a Sergio venir de empresas públicas y expresar ese impulso innovador creativo que nos habéis dado pues debe ser un orgullo para todos como esta reunión no estaba sujeta a las normas de Chatham House me he permitido poner en circulación la idea tuya Sergio del marketplace para productores locales te tengo que decir que en el mundo rural en la España rural y vacía que tanto denostamos ha sido una revolución tu planteamiento es lo que se necesita exactamente ese marketplace para productores locales para incentivar la inversión fabril en el medio rural especialmente en un sector como el agroalimentario en el que España tiene un potencial tremendo bueno lo que me pide el sector es primero dártela enhorabuena como vais a hacer que ese marketplace responda a las necesidades reales del sector esa es mi pregunta bueno lo bueno es que esto que he comentado como estamos aquí en un público reducido se hará oficial el día 16 de mayo y se comunicará de manera oficial o sea que esto es una realidad no he contado algo de que vayamos a hacer o no vayamos a hacer entonces ya está funcionando llevamos dos meses pilotándolo con productores en real y entonces al final ¿cómo lo vamos a hacer? bueno ¿cómo lo hemos hecho? basándonos en nuestra tecnología de comandia que era de una tienda online hemos creado un marketplace puro y con ello lo que hacemos es vamos a un modelo de éxito o sea lo que queremos es que al productor no le cueste cero euros a nivel económico así que va a tener una pequeña inversión en su trabajo y en su esfuerzo de documentar ese producto con esas lo importante son las imágenes las descripciones de producto etcétera pero a eso también le vamos a ayudar sobre todo en esta primera fase entonces creemos que vamos así estamos convencidos incluso asociaciones que ya se han enterado etcétera ya estamos firmando primeros acuerdos y la verdad es que estamos muy contentos y me alegra mucho que haya sido bien recibido bueno pues muchas gracias antes de cerrar quería invitar a nuestro adjunto al director Álvaro Nieto para que cerrase este evento y nada muchísimas gracias a todos por la brevedad y sobre todo por las explicaciones muy bien muchas gracias buenos días voy a ser muy breve no les voy a hacer perder mucho más el tiempo simplemente quería agradecer en nombre de Voz Populi la presencia de todos ustedes hoy aquí también por supuesto agradecer a KPMG por en fin más que nada por recibirnos sobre todo esta mañana hoy aquí y por supuesto a los ponentes y sus empresas que han estado aquí apoyando el evento Sabadei Naturgi Heineken Adif y Correos bueno yo como saben vengo de Voz Populi soy el adjunto al director y ustedes saben perfectamente que este periódico que efectivamente es un periódico totalmente digital nosotros ya esta transformación la hicimos desde el puro nacimiento del periódico nosotros desde el momento en que nacimos tuvimos claro que teníamos que fomentar el progreso y el avance de esta sociedad y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la economía y sus empresas por tanto el hecho de organizar estas jornadas y este foro van en esa línea nosotros queremos seguir apostando porque creemos que es nuestra responsabilidad también este tipo de iniciativas para que la sociedad pueda seguir avanzando lo hicimos hace unas semanas también cuando organizamos con notable éxito un debate económico con los cinco responsables de los principales partidos políticos para que nos hablaran de sus propuestas económicas con vistas a las elecciones generales la verdad es que resultó todo un éxito y lo seguiremos haciendo siempre que lo consideremos necesario y que recibamos el apoyo por supuesto de las empresas y de los organismos colaboradores tengo muy poco más que decirles solo les recuerdo no sé si lo saben pero Voz Popli hoy en día ya ahora mismo en España es el periódico de moda desde que comenzó el año llevamos cuatro meses seguidos encadenando registros históricos de audiencia que nos han colocado ahora mismo una posición completamente privilegiada sobre todo para el público ese público que lo que busca es una información rigurosa que lo que busca es una información fiable y que lo que busca sobre todo es economía política pero que no sean ni mucho menos escritas esos artículos desde un punto de vista sesgado así que les invito a todos ustedes si no nos conocen a que nos conozcan a que nos sigan leyendo y nada más muchas gracias a todos y buenos días gracias